La calidad en el Perú todavía es un anero acariciado. El Estado viene implementando los procesos de licenciamiento y acreditación para asegurar la calidad de la educación superior universitaria. En Caizen Educativo tenemos como misión y responsabilidad social fortalecer la calidad de la educación superior en el Perú mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Rota hacia la Excelencia Académica. En esa dirección hemos diseñado el curso virtual gratuito, que ya está online, Sistema de Gestión de la Calidad con estándar del modelo de acreditación del CINEACE para programas de estudios de institutos y escuelas de educación superior y de universidades, cuyo objetivo general es proveer conocimientos y herramientas necesarias para el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad como estándar para la acreditación con los modelos del CINEACE. Este curso tiene cuatro módulos. En el primer módulo vamos a presentar la evolución de la calidad de la educación superior en la línea de tiempo desde la Ley General de Educación hasta la fecha, pero también vamos a hacer énfasis en los factores críticos que son vitales para lograr ya sea un licenciamiento o una acreditación. En el segundo módulo vamos a ubicar al Sistema de Gestión de Calidad en el contexto del modelo, los requerimientos que exige el modelo para la implementación de este Sistema de Gestión de Calidad. Además, vamos a resaltar la relevancia del punto de partida que es el diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad y el diseño del mapa de procesos. En el tercer módulo está dedicado a la planificación, diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Macro Proceso de la Formación Integral. La evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, la Auditoría Interna y el Plan de Mejora son temas del cuarto módulo. Esta capacitación, como hemos dicho, es una modalidad virtual. Los recursos y materiales educativos están a 24 horas en línea. Lo puedes ver a veces que quieras, desde el lugar donde te encuentres, en el tiempo que mejor dispongas, el avance va de acuerdo con tu motivación y tu capacidad de autoaprendizaje. Siempre estaremos atentos para responder a las inquietudes en el campo virtual mediante el correo interno las 24 horas del día. ¡Bienvenidos! ¡Gracias!